¡Ay, madre! Ya tardaron mucho en regresar las niñas. Las extraño tanto. Doña Gabriela, ¿de verdad sería usted capaz de adoptar a las tres niñas? Sí, por supuesto que sí, madre. Ya se lo dije. Si no encuentro un buen hogar para ellas, me las llevaré a mi casa. Las cuidaré como a mis propias hijas. ¡Madre superiora! Yo se lo... ¡Madre superiora, doña Gabriela! ¡Madre! ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué vine tan alterada? ¡Juan Reyes! ¡Juan Reyes! ¿Juan Reyes qué? ¡Juan Reyes regresó al pueblo! ¡Regresó al pueblo, Juan Reyes! ¡Vale más que un buen amor!